Amigos, continuamos con ustedes a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire, a través de Radio Salud 1520 AM y a través del fabuloso mundo del Internet, llevándole este compartir mañanero a no solo Puerto Rico, sino al mundo entero. Yo soy Jorge Incerni, para los amigos de la radio que me escuchan y no me ven, para los de la televisión, mis canas me identifican. Se pueden comunicar con nosotros y hacernos sus comentarios, sugerencias y o regaños, que son aceptados, al 787-599-9188. Hemos estado hablando sobre la situación financiera internacional, la nacional, la de Puerto Rico, estamos viendo muchas circunstancias que están pasando. Yo me imagino que hay muchos amigos que nos están viendo y nos están escuchando que se hacen la misma pregunta y qué hago yo en este momento para sobrevivir en esta crisis porque el que creía que no se ve afectado no ha hecho compra desde julio 1 al día de hoy, a julio 9, porque hay una cosa que se llama Ibu Agrandado, que nos está comiendo vivo a todos. Por lo tanto, ya se convierte en un problema compartido. A mí me gusta usar la palabra problema, pero se ha convertido en un problema compartido. Ya no es cuestión del gobierno, haya ellos que tomen sus decisiones y yo sigo caminando. Les quiero dar la bienvenida nuevamente a la licenciada Enis Flores. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a nuestra teleaudiencia, aquellos que nos ven a través del Internet también. Muy buenos días. Y aquellos que nos escuchan, qué bueno tenerlos. Efraín Sánchez. Bueno, buenos días a todos los compañeros que están conectados a tu plataforma de medios más completa de todo Puerto Rico. Y cubrimos las tres áreas, radio, televisión e Internet. A los amigos que están mirando estas dos caras así de frente en este momento, el señor director me los va a ponchar y los han visto antes. La licenciada Enis Flores y Efraín Sánchez son los mantenedores y productores de nuestro programa Salud Financiera que va todos los miércoles a las 7 de la noche en vivo con su consuavidad. Repeticiones en nuestra programación y desde el punto de vista de este programa, el programa definitivamente son mis asesores en esta materia en la cual yo reconozco y lo digo abiertamente, humildemente y honestamente, yo no soy experto en esto, para eso están los expertos aquí con nosotros. Edwin Aquino, muy buenos días. Pues muy buenos días, Joel, y para mí como he tratado de buscarle el nombre de unir las tres plataformas y la única que puedo encontrar es saludos, buenos días a toda tu audiencia que te sintoniza a través de el radio, la televisión y el Internet. Edwin nos da otra perspectiva también. Edwin, dentro de su especialidad como profesional, pues trabaja el mundo de las encuestas, de los research con Anderson, lo cual nos ayuda a tomar decisiones y a proyectar las situaciones. Hemos estado hablando de la situación, ya la gente debe estar ahí, Dios mío, pero casi incerní esta hora. Yo quiero irme para el trabajo contento. Tranquilo. Tú vas a ir para... Mira, mira, muchas gracias, señor director, ponchelo para que lo vean, a Cristian. Mira, 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 él sabe, mira, sabe muy bien que no pueden por donde se pueden. Muchas gracias. Oliendo rapidito, Regis. Bueno, eso está bueno, eso está bueno. Eso muchacho, me trae un café, se dio cuenta de que estoy ahogadito. Te quiere mucho, te quiere mucho, viste. Yo tengo que traer el siguiente planteamiento. ¿Qué hacemos nosotros los ciudadanos, Enid? Excelente pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que además de lo que habían comentado los compañeros en el segmento anterior, es importante que nosotros ahora tomemos mayor control de nuestras finanzas y nuestro dinero. O sea, nosotros necesitamos trabajar con nuestro presupuesto. Nosotros necesitamos mantenernos informados, pero necesitamos también salvaguardar y atesorar tanto nuestra mente como nuestro corazón. O sea, no nos podemos dejar llevar por el histerismo. Al contrario, este es el momento de sacar fuerzas. Este es el momento de decir, yo trabajo, trabajo más. ¿Por qué? Porque van a haber las oportunidades allá afuera. Aquel que quiera trabajar va a tener oportunidades. Y he estado conversando con varios compañeros de diferentes profesiones y tienen mayor trabajo y volumen. ¿Por qué? Porque hay otros profesionales de esa área saliendo. Y el servicio hay que darlo. Así que no nos podemos desesperar. Tenemos que, si hay que hacer cambios, pues mira, hacer ajustes en nuestras casas. Y si esto conlleva hasta hacer ajustes en términos de nuestro estilo de vida, pues mira, tenemos que aprender a vivir con lo necesario y no con lo exagerado. A vivir con aquello que realmente es necesario para nosotros en este momento. Dejar la teoría aquella de que le tengo que dar a mis hijos lo que yo no tuve. Eso es así. Pues a lo mejor lo que no tuviste era lo importante y lo necesario. En ese momento. En ese momento. Y si lo traduces a hoy en día le vas a encontrar la lógica de por qué tal vez no tuviste lo que pensaste que deberías de tener. Quizás eso es uno de los grandes problemas de los baby boomers. Que precisamente, porque nuestros padres son los baby boomers, que pensaron que porque vivieron algún tipo de escasez, sus hijos no podían vivir lo que vivieron anteriormente. Y no tenemos quizás los mecanismos para sobrellevar aquello que nos está entrando. No aprendimos esa lección. Pero es bien importante que trabajemos con esas partes, con salvaguardar, con sentarnos con nuestra familia, con crear un presupuesto real. O sea, no podemos ya vivir con pajaritos soñados y pensando que podemos hacer esto porque dentro de tres semanas, dentro de seis meses me van a aumentar el sueldo o voy a tener estos otros ingresos. No. Ahora es trabajar con lo que realmente tenemos de frente. Y yo quiero añadir antes de continuar con ustedes, y es hora de apreciar el trabajo que tenga. Oh, claro. O sea, nosotros somos muy dados a estar diciendo, no, que el jefe me tiene que dar esto, que el jefe me tiene que dar lo otro, porque este jefe se gana 20 mil pesos mensuales y yo me gano mil. Seamos emprendedores. El jefe trabajó para estar ahí, pero trabajó para crearte el empleo tuyo también de los mil dólares. Y tienes la oportunidad de superarte y ganar muchísimo más, pues llegar a los 20 mil y mucho más también. Si te lo propones y te preparas. Pero el mensaje que quiero llevar es, el trabajo que tienes ahora, honralo, protégelo, porque hay mucha gente buscando trabajo. Y si tú no lo haces bien, salen de ti, viene otro y te quedaste en la calle. Y posiblemente se te va a hacer bien difícil de inmediato conseguir un empleo y tus compromisos siguen corriendo igual. Por lo tanto, tenemos que honrar el trabajo que tenemos, tratarlo con respeto y decir, esto es lo mejor que tengo en este momento y yo voy a echar para adelante con esta empresa. Sea gobierno o sea privado esta actitud de que yo soy gobierno, no hay que ir para 30 años, ya sabemos que eso no funciona, eso se acabó hace rato. Y ustedes están para dar un servicio, délo con alegría. Mire, si yo tuviera que ir a un agencia del gobierno ahora mismo, yo digo, Dios mío, con la persona que me encuentre hoy, durmió bien, habrá desayunado, no tendrá el azúcar alta o el azúcar baja, porque eso depende con la cara que me va a recibir. Y yo voy a buscar un servicio, si me recibe alguien con una sonrisa, mi transacción la vamos a hacer mucho más rápido, mucho más efectiva y vamos a estar felices. Usted que me da el servicio y yo que lo recibo. De igual manera, o sea, tenemos que hacer... Hay unas herramientas, Jorge, que le envié a nuestro director, que si las quiere discutir después para hacer compras de acuerdo a la temporada y cómo se pueden beneficiar todas las personas que nos están viendo, el público para empezar a educar, lo podemos enseñar ahorita y tenemos también que hablar del seguro compulsorio. Vamos a hablar de ese seguro, ahí yo tengo mucho que decir. Y lo estoy dejando para el último segmento, de hecho estoy esperando al quiropráctico compañero Jorge Yarot, que está por llegar, que le voy a decir, cógenos el espíritu y revuélvelo para nosotros estar más tranquilos, quitarnos esta tensión que tenemos encima. Mira, Jorge, yo lo que quisiera añadir a lo que la compañera licenciada Edifrón nos dejó saber, como el proceso, ¿verdad? Ese proceso de tú escogerte a hacer un plan. Luego que termines el plan, una de las extensiones importantes será también en que se involucren, ¿verdad? Siempre hay tiempo cuando uno lo busca. A veces nos dicen, no tenemos tiempo, estamos muy ajorados. Mira, sí, siéntese con la familia, haga ese presupuesto, miren todas las áreas que se tienen que atener positivamente, ¿verdad? De forma proactiva. Y van a ver que van a tener tiempo porque sí hay mucha gente que hay que ayudar. Y yo, mi exhortación es que no se queden solamente en un hogar, ¿verdad? Uno vive o es parte de una comunidad y a veces, ¿verdad? Y en este caso, como lo hace la licenciada, que brinda un servicio a las personas que necesitan una consultoría a nivel legal, que la persona que tenga la capacidad de poder también ayudar a ese vecino que no sabe, a lo mejor no tiene la capacidad para lograr un presupuesto, por equioche razón, ¿verdad? Que sí, si lo pudieron hacer como familia, miren, ayuden a otra familia, ayuden al vecino, ayuden, y si no al vecino, pues a lo mejor a la viejita, ¿verdad? Que está solita, que vive en su comunidad y hacerle eso mismo. O, o, acérquese a esa viejita que tiene más conocimiento y más experiencia que usted para que lo asesore, para que usted haga las cosas así. También, también, porque nuestras abuelas... Por eso decimos, vamos a ayudar a la viejita que no sabe nada. La viejita es una escuela, es una escuela, es una universidad lo que hay ahí. Y hay que honrar las canas. Eso es importante. No lo digo por las mías. No lo digo por las mías, son herencias. Mira, aquí se buscan. Convernos nosotros 24 horas. Convernos, pero eso es así. O sea, que eso es importantísimo ahora mismo en este momento, porque como tú dices, no nos vamos a salvar algunos, nos tenemos que salvar todos, Puerto Rico es un todo. Y ahora mismo, quiero aceptar no solamente lo que has dicho, porque siempre que hablamos de algo importante, siempre recordamos nuestra abuela, ¿verdad? Y nuestra abuela, esa fue el roble de la familia, ¿verdad? De las que están vivas. Mi abuelita está viva. Doña Miriam Rivera, de la cual quiero un montón. David, te quiero. Le digo a Abby... Tirale, tirale un besito. No, 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 tirale un besito. Pero sí te puedo decir, Jorge, que en estos momentos, ejercer es un tema de ayudarte y también ayudar al prójimo, porque es importante. Hay que sobrevivir colectivamente. Punto. Si tratamos de hacerlo individualmente, nos seguimos hundiendo. El señor director tiene una gráfica, Jorge. Si quiere, la podemos ponchar para empezar a dar unas herramientas. Ahí las tenemos en pantalla. Oye, está dividida en trimestres y nos dice por mes qué son los artículos que podemos comprar a descuento. Y como vemos, si la licenciada Denise Flores nos ayuda. No ve, no ve. En el primer trimestre, el primer trimestre es bien importante todo lo que tenga que ver con ropa, todo lo que tenga que ver con eventos, hasta en Broadway, celulares, televisores. Durante esos primeros meses de enero, febrero y marzo, marzo obviamente chocolate, de aquellas comidas que son comidas que están congeladas, y hasta todo lo que tenga que ver con viajes. Para esos primeros trimestres, todo lo que tenga que ver con ropa y aquello que son hasta juegos de mesa y juegos de video. ¿Por qué? Porque obviamente pasaron las navidades, ya entonces durante esa época se está saliendo de aquello que se compró en exceso de inventario, y tenemos que mover inventario para las nuevas épocas que se avecinan. Esto es bien importante. Lo único es importante porque aquí hay vega tiendas que utilizan este sistema. Claro que sí, es bien importante para que nosotros podamos crear conciencia, hacer esta gráfica de ser parte integral de nuestra decisión diaria, nuestra vida, para que nuestro dinero lo utilicemos correctamente. Y hay veces que decimos, caramba, yo necesito un televisor nuevo. ¿Cuánto es? Sabemos que en enero, febrero y marzo, por los excesos que compraron las compañías, porque esperaban vender más durante la época de Navidad, pues los tienen ahí, los van a poner en especial, compren durante ese periodo de tiempo. Además que van a salir los nuevos modelos, así que ese es un momento interesantísimo. Que es la situación que tenemos actualmente, aprovecho para decirle a la gente que me dicen, pero Incéni, los televisores los están regalando. Mire, televisores de 60, 70, 80 pulgadas, de 50, están en unos precios que son ridículos y absurdos. Entonces, señores, viene una nueva tecnología por ahí. Mira, para aquellos que se quieren ir de vacaciones, los cruceros, buenísimos precios en el mes de abril, en mayo, todo lo que tenga que ver con refrigeración, aquellas de veras, matres, hasta los equipos de oficina, es un buen momento para trabajarlo. Y en junio, si puedes observar, todo lo que tenga que ver con membresías de gimnasio, con herramientas, es un buen momento. ¿Por qué? Porque comienza el verano y la gente, pues, entonces está pendiente de hacer otras cosas y eso es una forma de tú, pues, mantenerte en forma. En el tercer trimestre, ya observamos que en julio está todo lo que tenga que ver con la casa, ya sea mobiliario, ya sea para decoración, ya también vuelven a estar los juegos de videos porque ya están saliendo los nuevos juegos de videos, así que los juegos de videos anteriores empiezan a ponerlos en especial. Tienen que hacer espacio para los que vienen para navidades. Todo lo que sea para storage, de guardarlos, aquellos que son conforters, que son sábanas, buen momento también en el mes de agosto, todo lo que tenga que ver con equipos de oficina de supplies, para ya sean libretas, bolígrafos, todo lo que tenga que trabajar con papel. Mira, Eni, y perdona que te interrumpa, a los amigos televidentes y los amigos radioescuchas, vemos que en el mes de agosto mencionan una serie de artículos que hay que comprar, pero el último dice swimming suits, traje de baño. Sí, un año antes. Aquí es donde usted ve la lógica que tiene esta gráfica. Usted va a pensar que se va a comprar un traje de baño, ¿cuándo? Abril o mayo, que viene el verano, y lo voy a estar usando durante todo el verano y vas a pagar un precio más alto. Sin embargo, si esperas hasta agosto, que en el caso de Puerto Rico, gracias a Dios podemos ir a la playa en cualquier momento, por las necesidades del mercado, de la gente que lo fabrica y las tiendas, en el mes de agosto, lo vas a comprar más barato, el mismo traje de baño. Y esa es la mejor época para tú empezar a comprar regalos de Navidad y guardar. Eso es bien importante. Porque es la fecha donde está la ropa de los niños está mucho más económica, hay juegos económicos, están también las bicicletas, o sea que uno puede comenzar a programarse en vez de salir corriendo a hacer las compras navideñas en el mes de noviembre... Diciembre 23. Diciembre 23. Cuatro. Hagámoslo, hagámoslo mucho antes, mantengámoslo, guárdelo, y así tiene mucho más control de su dinero. Tengo que ir a una pausa, pero no voy a abandonar la gráfica. Cuando regresemos vamos a cumplir con el mes completo haciendo estas observaciones. Regresamos con ustedes en breve, amigos. Regresamos con ustedes en breve. Gracias por ver el video.